Las luminarias ubicadas en la avenida Solidaridad, a unos metros de la glorieta que conecta la avenida Pedro Coronel y la salida a la zona de los colegios, no funcionan desde hace varios días, lo que ha generado incertidumbre entre los colonos y quienes transitan por esta vialidad. Se deberían de tener en cuenta eso, porque la verdad por aquí ya no pueden pasar los jóvenes, no pueden venir ni aquí a comprar algo, porque si la verdad está, bueno, si no hay luz, está muy solo, de hecho también en las mañanas, o sea, a veces uno sale a dejar a los niños a la escuela muy temprano y si está demasiado solo desde aquí hasta la gasolinera, y a veces los niños pues uno los envía a cualquier mandadito y sí, 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 corre en riesgo. Es por esto que la ciudadanía realizó una petición a las autoridades para que atiendan este problema de inmediato, ya que desconocen si las luminarias no son encendidas o no funcionan como deberían, situación que puntualizaron, también puede provocar accidentes entre los automovilistas que transitan durante la noche. Si nos ayudan a encender las, que son las luminarias, para que pues sea un poquito, sentirse uno un poquito más seguro, porque pues aquí los vecinos de aquí sí estamos un poquito inseguros. Si es un riesgo, a veces uno viene y no te fijas si viene otro vehículo y si es un peligro y un riesgo para todos los colonos de aquí. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.